qué tal mi gente por aquí su amigo dj reinaldo josué de rj producciones acá vengo con algo bien sabroso para todos ustedes un merenguito 80 90 para recordar aquella época dorada de oro así que bueno espero que les gusten y por supuesto siempre con la música del dj reinaldo josué recuerda seguirme en todas mis redes sociales y grábatelo papá ah 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 Papi, ponte el sombrero Ponte el sombrero Look at, look at, look at me Look at me Oh, oh, tú no ves 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 Yo no sé, yo no sé por qué Es que tú, es que tú no ves Llegué, esta vez más directa Por supuesto a la reina Francesca Vamos a mover todo el cuerpo Quiero lo mejor para ti, cierto Con mi gente yo voy a bailar Eso no lo deben dudar Llegué para divertirte Con alegría como tú lo pediste Stop, come on, follow me No me entendiste, sigue en a mí Jump, jump with pure flavor The girls, the boys and all nations Sacúdete, muévete, súbete, bájate Es hora de disfrutar y celebrar Y de dulce para ti Comienza a bailar Dulce, dulce material Dulce, dulce material Está caliente Así, así Esa dulce material Es así Reímos, bailamos Muy animados Toda la noche No nos separamos El día de la chica Fue aumentando Mi chico, caliente Bailando y bailando Es, es, es Es lambada Es buena para el amor Es buena para el dolor Baila de rumba Lambada Rumba, rumba Lambada Baila de rumba Lambada Baila de rumba Lambada 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 Tú Música El beso de amor Que tú me diste un verano Se me escapo de la mano Y nunca lo he vuelto a ver El beso de verano El beso de amor Que tú me diste un infierno Fue muy dulce Fue muy tierno Pero no puedo tener Algo de ti Para acompañarme Todos los días Para tener tantas alegrías Aunque tú no estés aquí Algo de ti Que ni la distancia pueda quitarme Ni con el tiempo pueda borrarse Y siempre está junto a mí Algo de ti Algo de ti Algo de ti Música Tú tienes la culpa De todos mis males Y eso me pasa a mí Y eso me pasa a mí Por enamorarme Ay, ay, ay Porque me siento así ¿Qué, qué, qué cosa? Yo no sé qué pasará Hay algo raro en mí Porque ese marinero Que tanto yo lo quiero Me habrá dejado así ¿Qué, qué, 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 qué,